¿Fueron un día a dónde? ¿Qué fue? A Polonia. ¿Todavía tiene un récord en interescolar? Aguilera, Rual, París, Reyes Verdugo, la Araucanía, Maule, Los Lagos y Valparaíso. Atención con las pistas de afuera, atención con Javiera Verdugo de la región de Valparaíso, que lidera, al igual que en la serie anterior que lideró Josefina González de la región de Los Lagos, esta vez lo hace Javiera Verdugo de la región de Valparaíso.